Este es tu remix, el de la pluma Te alejaste pensando que era lo mejor Pero no fue así Mis noches ya no son iguales Si tu supieras que me siento fatal Regresa por favor Me hace falta tu amor Regresa por favor Me hace falta tu amor Dime que tengo que hacer para volver a tenerte amor Porque tuviste que marcharte Y enfrentando mi soledad Yo sin saber a donde ir Porque sin ti nada es igual Regresa por favor Me hace falta tu amor Regresa por favor Me hace falta tu amor Yo te juro que te amaba con toda mi alma No merezco nada lo que tu hiciste conmigo Me dejaste en las noches donde yo sentía frío Y ahora solo quieres verme como tu amigo Te alejaste pensando que era lo mejor Pero no fue así Mis noches ya no son iguales Si tu supieras que me siento fatal Regresa por favor Me hace falta tu amor Regresa por favor Regresa por favor Me hace falta tu amor Hoy todas las noches yo pensando en ti Solo quedan recuerdos De los momentos que pasamos tú y yo Porque tuvo que ser así Te marchaste cuando más te amaba Regresa por favor Regresa por favor Me hace falta tu amor Regresa por favor Me hace falta tu amor Yo soy tu vivos El de la pluma Exelar Con Manuel Morales De Guatemala pa'l mundo El B Records Regresa por favor 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 Regresa por favor